Música ¿Qué tal? He recibido comentarios acerca del screener del último post que subimos al blog Que es este, un sistema muy sencillo Donde se ocupan dos indicadores, uno de ellos es el MACD Y el otro es el oscilador asombroso en español Quien no tenga o haya leído la entrada la voy a dejar en la descripción del video Y es muy sencillo el screener, básicamente te va a buscar la acción O las acciones que estén cruzando por arriba del cero en ambos indicadores Tanto en MACD como en el oscilador asombroso En la descripción del video les voy a dejar el link del screener Ya que fueron varios comentarios solicitándolo Y bueno, para ya no estar contestando uno por uno Lo pueden descargar desde este video Como les mencionaba a los que les he contestado El screener está programado para la plataforma que es ProRealTime En este caso, y es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es descargar el screener Y irnos a ProScreeners Y importar Donde lo guardemos Lo vamos a seleccionar Lo vamos a importar, no lo voy a dar porque ya lo tengo yo Nos va a aparecer aquí MACD AO Podemos seleccionar el mercado que queremos Vamos a poner en este caso el Nasdaq Y en la escala que queremos Diario o Semanal También se puede intradía Si tienes la versión completa de ProRealTime Entonces ya le damos Ejecutar Y aquí nos lo abre Las acciones del Nasdaq Que está cumpliendo con eso Vamos a abrir los indicadores Espera un momento Que tenía aquí otro espacio de trabajo Acá están Entonces abrimos el screener Y vamos a abrir una acción En este caso Es Micron Technology Y bueno El MACD está Cruzando por arriba del cero Igual el oscilador Vamos a buscar otra Otra acción En esta igual Aunque ha estado un poquito lateral En este plazo Pero nos muestra todas las acciones Que están cruzando El cero de ambos indicadores Obviamente no debemos basar nuestro Análisis únicamente En este screener Y en esos dos indicadores Si es muy Este Asertiva la La estrategia Pero igual Si manejan otros indicadores Sería bueno Complementarlo El screener nada más Te muestra las últimas 50 Aquí nos dice que 216 Nada más nos está mostrando 50 Esta Por ejemplo Me gusta bastante Tendencia alcista Cruzando por el cero Vamos a ver Otra Entonces básicamente Lo que es el El screener Es eso Para no estar Una por una Buscando Que acciones Cumplen esos criterios Con este screener Lo podemos hacer Y lo podemos hacer También semanal Nos vamos aquí A configuración del screener Le vamos a dar En semanal Y el mercado Vamos a decirle Que el Tecnológico Y bueno Nada más nos muestra Dos Cruzando por arriba Del cero Por arriba Del cero Este Este ya está Un poquito más avanzado Pero si se dan cuenta Si hubiéramos corrido Este screener Hace unos días El 19 De junio Bueno En semanal Donde está cruzando El cero Todo está Esta subida No nos lo hubiéramos Perdido Pues básicamente Eso es lo que hace El El screener De Un 10% Nada mal Te busca las Te busca las acciones Que Que cumplan Esos criterios Y me preguntaban Que si solamente Esos indicadores Lamentablemente Tienes que crear Uno Para cada Para cada Indicador Yo aquí por ejemplo Tengo otros Screeners No sé Vamos a ver Me gusta mucho Envolvente ¿No? Los que cumplan Con Velas envolventes Entonces Aquí Nos muestra Las acciones Que tienen Las envolventes Pero bueno Esos ya los tienes Que ir programando Con las condiciones Que tú le pongas Envolvente Al system Igual Le puedes modificar Si lo quieres En diario O en semanal Bueno En la descripción Del video Les dejo Lo que es el link Para el screener Ya vieron Como Utilizarlo Solamente Está para Pro real time Entonces No No incluye Acciones Mexicanas Solamente Solamente Del mercado Americano Y Mercado Europeo Como pueden Ver Hay forex Hay hasta España Ibex Estados Unidos La zona Europea Francia UK Alemania Entonces Está más Hacia mercado Europeo Y americano Y no No trae Mercado Mexicano Ni aunque Paguemos Pro real time No lo maneja En este caso Para hacer yo Mi análisis Los que me preguntaban De mercado Mexicano Lo hago A mi broker Vale Pues No dejen De visitar La página Bolsa MX Seguirnos En las redes Sociales Arroba Bolsa MX Y si les gustó El video Pues Suscríbanse Ya vamos a Comenzar A subir Más Más videos Sencillos Como este Y esperamos En un Plazo Más Ya tener Más análisis En video Muchas gracias Y hasta luego